Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a mi canal, un día más a Dying Light. En esta ocasión vamos a seguir los pasos de Jade, Jade que ha escapado con las investigaciones del médico y ha ido a seguir a unos salvadores, llamados salvadores, que les iban a ayudar a pasar a otra ciudad. Entonces tenemos que seguir sus pasos, seguir a los salvadores y pedir que nos hagan el favor de pasarnos también al otro lado y a ver si conseguimos localizar a Jade antes de que le cojan Rise y compañía. Así que sin más demora, reanudar y vamos para adentro. Vamos allá, a ver, reanudar. Bien, antes he estado mirando un poquito todos los objetos para vender un poquito y no agobiaros con todo eso. He hecho espacio en la maleta, en la mochila y he equipado unos objetos elegantes. Entonces vamos a ver ahora qué tal funciona. Un momento. Vale, pues bueno, funciona bastante bien. De todas formas seguiremos igual con el hacha, pero quería probar esta oz a ver qué tal funcionaba. Por aquí. Vale, esto ya lo hicimos en el capítulo anterior, pero no sé por qué me ha cargado otra vez atrás. Pero bueno, como no era muy lejos, lo he dejado por aquí. Y a ver si podemos llegar sin mucha demora. Hace que estamos llegando bien. A ver por dónde vamos mejor. No sé por dónde era mejor. No me acuerdo si lo pasé por debajo o por arriba. Creo que por arriba mejor. Perdonar tener que volver a ver esto otra vez, pero no me he dado cuenta. Hora del día o de 5 menos 20 de la tarde. Cuidado, ¿eh? Creo que vamos bien de tiempo, pero hay que andar con cuidado. Ya veis ahora como todos estos van reforzados de bomberos. Ahora yo creo que por la dificultad. Bueno, sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí, buena idea. Gracias, Brecken. Cuídate. Vamos bien, cuidado con estos. Por aquí ya voy a poder pasar. Justo. Vale, bueno, pues estamos llegando bastante rápido. No, no, no. Hazme en paz. Vamos por aquí, cubriéndonos con los cartelitos. Ah, no, no quiero ayudar ahora a nadie. Ya lo siento, tío. Pero es que no, no. No me da, no me da. Prefiero llegar ahí. Vamos a ir derechos. Pasando. Luego ya haré... Ya ayudaré a gente cuando me venga bien, tío. Ahora hay que venir aquí como al caldero. Recuerdo que había dicho eso antes, Brecken. Pues bien, aquí es arriba. Vale, ¿y este qué? Vale, cabeza menos. Dame todo lo que tengas. Hay que ir más para arriba todavía. Ve. Joder. No sube. Suéltate. Ahí. Bueno, pues quiere ir más para arriba. Por el otro lado, ¿no? ¿Aquí puedo subir? Joder, tío, tampoco. Vamos para abajo. Vamos a saltar desde la otra. Desde aquí. A ver si llego. Justo. Justo, ¿eh? Me he enganchado justísimo. Ahora resulta que es para abajo. Es para arriba, pero no tan para arriba. Un poquito para abajo, un poquito para el otro lado. Vale, bueno. Vamos a ver. Aquí y ahora bajando por aquí. Al sofá. Vale, bueno, vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué quieres? Estoy buscando a los salvadores. No sé de qué me estás hablando. Soy uno de los hombres de Brecken, de la torre. Me da igual de dónde seas. Vete echando hostias de aquí o dejaré de ser tan educado. Sé que estáis sacando a gente de los barrios bajos a escondidas. Ayudasteis a una chica, Jade. Creo que será mejor que te largues de aquí. Escúchame. Herí a Rice y ahora me persigue su banda al completo. Me vendría bien un poco de ayuda. ¿Tú? ¿Tú eres el que le cortó la mano a Rice? Sí, y ahora tengo que llegar al sector cero. ¿Cómo te llamas? Crane. Bien, Crane. Te vas a llevar a una gran decepción si piensas que yendo al sector cero, escaparás de Rice. Pero, espera aquí. Vale. Venga, eh. No tardes mucho, tío. No tengo todo el día. Venga. Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Crane. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá. Sí. Entendido. ¿Me vas a ayudar o no? Ven aquí. Vale. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Toma. Bien, bien. Ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré. Gracias. No, tío. Gracias a ti. No, pero déjame entrar. Déjame entrar. A ver qué tienes ahí dentro. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Tenemos que ir entonces a donde está el túnel ese que nos ha comentado. Está muy lejos. Está muy lejos. A ver si llegamos. Antes de que anochezca, claro. Joder, tío. No me gustaría tener que volver a hacerlo de noche. Bueno, va. No, tío. No. Que no explote. No. Joder, ha explotado. No se puede huir. Vale, están yendo a la zona donde estaba la explosión. Y ahí no me van a localizar porque estoy saliendo pitando leches de allí. No estoy ni deteniendo. A ver si hay algo, eh. No os quejaréis porque rápido, desde luego, estoy siendo. Venga, sube. Vale, echamos de ese. Ahí salen de todos los lados. Eh, eh, eh. Paz. Bueno, aquí nos estamos acercando a donde están las torres. Y lo que no sé aquí ahora mismo... Espérate por aquí. Vamos a protegernos un poquito igual en lo alto. Y así puedo mirar hacia dónde tengo que ir. Vale, mejor seguir por el túnel. ¿Seguir por el túnel? Sí, creo que sí. Lo mejor es entrar en el túnel y avanzar por ahí. Un momento porque aquí tenemos a alguien. ¿De qué pasa? ¿Por qué venís aquí ahora de repente? ¡Fuera! 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 ¡Huida, huida! ¡Pírate! Vale, recupera esta mina. ¡Recupera, recupera! ¡Fuera! ¡Guaya! ¡Oh, cuida, puntánea! ¡Coño! ¡Joder, qué susto, tío! Vale, te llevaré hasta la torre. ¿Sabías que al unirte al grupo de RICE te obligan a comerte un par de ojos humanos? Y los auténticos... Espera, 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 tío. No te vayas todavía. Vale, ya ni me voy a arriesgar a ir hasta la... hasta la torre. Voy a aprovechar aquí para... ...entrando en zona segura. Echamos una... una sistecita. Mira, justo entré la noche ahora. Buena, buena, alcohol. Alijo, tendremos ahí cositas que no voy a tocar ahora. Más gasas, muy bien. De justo a tiempo. Venga, pasamos la noche. Pasamos la noche y a saco... ...al túnel ese. ¿Qué hay? Muy bien. Reponemos otra vez. Diseño, soplete de bolsillo. Vale, pues ahora toca... ...perdón. Ahora toca avanzar... ...a ver si llego hasta aquí. Hasta 400 metros. El túnel de salida de los barrios bajos. Más botiquines. Queremos más botiquines. No olvidéis nunca de abrir las ambulancias... ...como bien me dijisteis... ...porque ahí es una fuente de botiquines brutal. Me ha pasado el zombie. Estaba del otro lado. Pásate pendiente, vale, sí. No, paso, paso de ti. Paso de ti. Pero ¿cómo he salido tan lejos? ¿Ahora por qué tengo que ir por aquí? Ah, vale, sí, sí. Hasta aquí había llegado. Vale, tengo que ir a esta. Y el proteger vamos a pasar de él ahora... ...porque ahora vamos bien de tiempo... ...que está aquí, en ese edificio. Tendré que utilizar las armas de fuego... ...cuando le vaya a acompañar, seguramente. Aquí ya estamos a casi 50 metros. Así que ya estamos llegando. Vale, va, va, va. Venga, aquí llegamos. Vamos a ver este. Lo tenemos aquí. Pieza de metal. Ubería. Más dinerito. ¿Y aquí? Cabrón de clavos. Va, lo he pillado, pero... ...lo tengo que deshacer. Lo voy a deshacer ahora, antes de que luego... ...desmontar. Ubería también, desmontar. Pachete tanto, también desmontar. Entonces eso vamos a ir deshaciéndonos, porque si no luego se nos acumulan... ...y no nos da tiempo... ...a mirarlos todos para poder deshacernos de ellos. Cuando me digas que es en el piso de arriba... ¡Hostia, me he metido aquí en el ascensor! Vamos a ir en el autobús. ¡Joder! Más de estos, tío. Es que no puedo evitar, no puedo evitar. Tengo que mirarlo todo. Ubería. Y dinero. Vale. Me parece que es arriba. ¡Dos! Es arriba, sí, señor. Aquí no puedo saltar, ¿no? No. Vamos a ver. Si tengo que subir al... ...under. Vale, es aquí dentro. Esto ya lo hemos hecho. Últimamente. Esto lo hemos hecho, yo creo que era ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Centrémonos un poquito. Y vamos a intentar ir ahí. Que esto lo hicimos... No sé si recordáis, pero teníamos que entrar en el tejado ahí. Caer ahí. Y teníamos que hacerlo por ahí arriba. Y tuve que venir por aquí para ello. Casi, ¿ve? Vale. Podría intentar ir por ahí, pero... Si, si, es que... No me va a quedar más tutía. Es que está a 14 metros. A ver si puedo ir por aquí. Nada, ¿no? No jodas. Es en la parte de arriba. Pero, ¿cómo llego ahí arriba? No, 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 no. No, no, no. Que... Es decir... Voy a intentar pasar entonces completamente al otro lado. A ver si con esto... A ver si con esto puedo llegar al otro lado. Que tengo mis dudas. Y luego en el otro lado no sé si se podrá por el lateral subir a la parte de arriba. Porque es que he visto que estaba roto el puente. Igual estoy haciendo esto para nada. Estoy haciendo igual el ridículo total. Pero... Quiero comprobarlo. ¿No ves? No, por ahí se puede subir. Por ahí se puede subir. Sí, 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 sí. Esto me viro bien aquí para poder bajar ahí abajo. Pero me va a venir muy bien también por aquí. Para subir... Parte de arriba de... Bueno, eso espero. Voy a pasar por aquí. Y... Para arriba. Me jodas. Míralo cómo está esto de lleno, tío. Vale. Venga, abajo. Me he tirado a lo loco. Vamos a ver aquí qué tenemos. Siempre hay dinero, tío. Qué buena. Qué... Cuidado. Arriba. Vale, y tenemos que ir ahí, ¿no? ¿Es para abajo o no? Está aquí, está bien. Está bien, está bien. He llegado, he llegado, he llegado. Se está quemado. Cuidado. Reúnete con los salvadores... ...en el túnel. Ya. Pero mira lo que me viene aquí, tío. No, 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 no. Déjame en paz. Vale. Cabeza fuera. No, tú no. Tú no, que vas a hacer explotar todo. Bueno, mira. Le doy la vuelta por aquí. Joder, este cómo está. Zon. Povería. Venga, píllalo todo, píllalo todo. Vale, y ahora podemos seguir. Venga, va. Al fondo. 47 metros. Más ambulancias. Buah, chaval. Aquí hay un montón de ambulancias, ¿no? He visto dos seguidas o así. A ver. Queremos botiquines, chavales. Vamos. Sí, señor. Otro más. Y aquí hay otra ambulancia. Muy bien. Aunque ya sabéis, si ponen muchas ambulancias y muchos botiquines, igual... ...igual es por algo. Igual es porque te van a hacer falta. ¿Y aquí? Vale, esta también. Muy difícil, pero la vamos a abrir porque aquí fijo que hay armas. Ya sabéis, hay una furgoneta de la policía. ¡Ay! ¡Qué poco ha faltado! Sé que es por esa zona. ¡Joder! Hay un pelín más. Un pelín menos. ¡Hostia! Dos me quedan, ¿eh? Ahí está. ¿Qué dices? Vaya pedazo cuchillo, ¿no? Munición de escopeta y aquí ya estamos tardando en deshacernos de estas mierdas. Grises, porque las grises voy a cambiar por esta. ¿Y esto cuánto teníamos, dicho? 155. Bueno, ya la estamos marcando aquí mismo. Y vamos a probar esta. Y vamos a intentar mejorarla con F6. Ya sabéis, ahí abajo justo pone F6 para mejorar. Ranura vacía. Y le podemos poner más manejo, más durabilidad. O más daño. Le vamos a poner gladiador al machete tanto. No, vamos a guardarla. Vamos a seguir así. Vamos a guardarlo por si acaso aparece igual algún arma brutalmente buena. Marcarla a S. ¿Este tiene algo? Sí. Voy a meternos ahí. Quiero investigar esto. Vale. Y aquí también esto también. Y vamos para adentro. Venga, abajo. Justo. Entran las alcantarillas. Adentro. A ver quién se encarga de nosotros. Los salvadores. Me reuní con Zenk. Al principio se negaba a hablar conmigo. Pero cuando mencioné lo que hice a Rise, los salvadores decidieron echarme una mano. Mejor dicho. Me ayudarán a alcanzar el sector cero. Vamos allá. Linterna. La verdad es que la iluminación y todo está muy conseguida. Las sombras y demás. Me está convenciendo. Venga. Dos metros. A ver. ¿Quién va? Crane. El mismo. Me alegro de conocerte. Soy Hassan. Yo te ayudaré a cambiar de ambiente. ¿También pasaste a Jave? ¿Quién? Este por aquí. Pelo oscuro. Guapa. Dura de pelar. Quizá. No lo sé. No siempre preguntamos los nombres. ¿Qué pasa? ¿Estás pasando todos los días, gente? Deberías de saberlo, coño. ¿Qué pasa? Rápate con los salvadores. Aquí ya está. Vale, hay que seguir hasta, ¿no? Sí que al guía. Ok, pero espérate. No te vayas muy lejos. Estas cosas que siempre puedes investigar luego por el otro lado. Joder, eso. Qué mala pinta de que salgan por ahí zombies. No te escapes. No te escapes, tío. Espérame. Por ahí van a salir zombies, pero de fijo. Mira, mira, aquí, aquí. Fíjate que la iluminación ni siquiera entra. Ahí, con lo cual... Voy a alejar de ahí. Va, 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 que se va por ahí. Mira, aquí tenemos gente. Mira, papá, es el señor Crane. Míralos. Mira quién está aquí. La madre que lo parió. A ver, Davut, ¿qué pasa, tío? El mundo es un pañuelo. Davut, tenemos que hablar de tu situación. Siento lo del muñeco, pero no podía arriesgarme a que me siguieras. Estos tipos se toman muy en serio sus protocolos. No es justo para Salma. Salma y yo hemos terminado. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es? ¿Qué estás planeando? No olvides que sigo teniendo un arma. Crane, tenemos una regla. Nadie se mete en los asuntos de los demás. Si no sigues esa regla, no puedes pasar. No pasa nada. Que la va a liar este. Que la va a liar. Que sé que la lía. Venga, va. Bien. De ahora en adelante te quedas solo. La ruta está marcada. Estaré en contacto por radio. Ha sido un placer, amigo. Ok. O sea, ahora que me dejan a mí. Solo podéis pasar de uno en uno. Y este hombre va primero. Pero acaba de llegar. Nosotros llevamos aquí horas. Yo no dicto las normas. Esperad aquí. Tengo que estirarme ahí. Tengo que estirarme ahí. Así que la ruta marcada hasta el sector cero. Venga, va. Vamos a respirar ahí justo. No, no, no. Que no respiro, tío. Corre, corre, corre. Que este se ahoga. No hay algo por aquí. Vale, parece que no hay nada interesante. Abazamos. Cuidado que estos... Estos todavía están vivos ahí, eh. Mal rollito. Mira, por aquí. A ver. No, no. No, tío. Puedo saltar desde aquí. Vale, vale. Y vale. Ok. Y desde aquí podré saltar ahí arriba. Ella no me dice saltar a ese lado. ¿Qué dice? Ciego. Esto van a poder hacer... Bueno. Toma leche que me he dado. No me jodas. Y me quieres decir que esto van a poder hacerlo el tipo este, el niño y toda la retaina, ¿no? ¿Eh? Vamos a intentar saltar ahí. ¡No, tío! Vale. Ahí he conseguido llegar. Esto no lo puede hacer el niño, el señor y el otro, ni de coña, vamos. Uf, no me mola nada este humillo chumbo. Vale, por allá abajo dice de ir. ¿Aquí qué hay? ¡Hostias! No me mola, no me mola. No me mola. Pistola llena. La pistola. Si me dan por aquí una pistola, también, cuidado. Bueno, pues ya te lo diré. Ya te contaré. Va, venga, que solo me queda una. Ahí está. Justo, ¿eh? Va. La ruta marcada está el segundo. Con unos cigarrillos, tío. Sí, siempre llevo la contraria al principio a las indicaciones. Ya sé que ponía derecha, pero es que... Hay veces que te dicen, va, tira para la derecha. Y a la izquierda, justo hay algo interesante. A ver. A la cabeza abajo. Antes de que caiga el suelo, lo registramos. Hay otro menos ahí. Por ahí. Vale. Vamos bien de botiquines, ¿eh? Tenemos dos botiquines así. Por eso no tenemos problema ahora mismo. Recupera, recupérate, recupérate. Ay, no le he hecho... Que venga, que venga, que venga, que venga. A ver. Ahí está. Ese poder es el de cuando te llega uno... Un zombie delante, delante. Poder desplazarlo hacia un lado o hacia el otro. Indicas la dirección y con el alt... Le empujas como acabáis de ver que he empujado yo. Hostia... Venía muy rápido, pero... Hostia, ahí vienen más. Indiasos creo que son los que he visto antes. Vale. A la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. Venga, va. Ahí está. ¿Eh? ¿Aquí qué hay? No me deje los cadáveres por ahí. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Venga, venga. Toma ya. Y otro menos. Sí, señor. Ostras, ¿de aquí? Hay que subir. ¿Dónde puedo subir? Mejor aquí. Ahora de aquí salto aquí. Lo paso por arriba. Sube, 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 sube. Sube. Oh, tío, ¿pero por qué no subes? Va, va, sube, tío. Voy a intentar equipar. A ver si puedo estrellas ninja o algo. Estrellas rojadiza. El escudo. 20. 20. Me parece que ha muerto. A ver si se puede matar. ¡Hostias! ¿Qué dices? Me ha tirado abajo, eh. Del puente. No, 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 no. Déjate de leches para no matar los armas. Recupera, recupera. ¡Joder! Tengo que pegar así porque estoy casi sin estamina. Sí, queda solo el tipo este. Venga, va. Dale. ¡Joder! Vale, ha caído, ha caído, ha caído. Sí, señor. Hemos esto y esto. Y ahora ya podemos abrir tranquilamente. Venga, abre. Que todavía me vienen más. ¡Luchar! ¡No! ¡Hostias! Que no se me ha quemado por mirar a la izquierda, tío. Me ha parecido oír un ruido. Eh... ¿Qué dices? ¿Eso puedo ver? Recupera, recupera, recupera. ¡Ole, tío, recupérate! ¡No, no! ¡Ahí! ¡No, viene más! ¡Vale! ¡Venga, va! Se ha muerto. Ya podemos avanzar. ¡Poder! Todo lo que hay aquí, tío. Ponente select. Venga, va. Rápido. No nos podemos detener mucho a buscar. Inventario lleno. ¿Y qué es esto? 184. Tablón fuera. ¡Oh! Coleccionables. Unión de fusil llena. Venga. Mucho fusil veo por aquí. Igual es el momento de empezar a utilizarlo, eh. No sé qué opináis. Pero como... No sé si escasean luego... ¡Hostias! No sé si escasean luego las... Las balas. Este lo vamos a hacer. Nos quedamos con el fusil mejor. Venga, morao. Queda una ganzúa. ¡Oh! Tengo que hacer ganzúas. A ver. Diseños, ganzúas. ¡Buah! Pues no puedo hacer ganzúas ni nada, ¿sabes? ¡Oh! Vale. Venga, va. Ahora tenemos unas cuantas más. 10. Hay un pelín menos. Ahí está. Sí señor. ¡Ostras! Mira qué buena esta. Un arma de las... Naranjas. Naranja creo que es todavía mejor que... Que las azules y moradas. Así que toca... Escudo deshacer. Soltar. Venga. Mira, coño. No me jodas, que se me ha quedado en medio. Ahí. ¿El cuchillito ese cuánto hace de daño? Cuchillo cebollero. 208. Bueno, ya estábamos tardando en equiparlo. Reparaciones 5 y 3 mejoras. ¿Veis como os decía que igual era mejor esperar a ver si salía algún objeto mejor? No sé por dónde he venido. He venido por aquí, ¿no? Sí. ¿Para qué? ¿Y ahora qué? Ah, por aquí se puede subir. Ok. Mira, estaba marcado. Vale, vale, vale. Las flechas blancas. Hay que seguir las flechas blancas. Pues casi pruebo con esa explosión a intentar romperlo. Míralo. Ostras, el mocos. A ver, tira el moco ya. ¿Vas a tirar el moco? Ahí está. A por él. Bueno. De dos golpes al mocos este lo matamos. Así que... Tener en cuenta eso para... Para regular vuestro... Vuestro acercamiento y cómo lo queréis matar. Pues en eso lo tendréis. Y aquí, espérate, por aquí. Bueno, aquí ya mezclamos incluso un poquito de... ¿A qué vamos a llegar? No creo. Mezclamos incluso un poquito de... Lo diré. De plataforma. Está bien. Mezclamos un poquito de todo. Vale. Y ahora por aquí. La ruta marcada hasta el sector 0. Sí, esto... Todo esto me queréis decir que se lo quieren hacer hacer al niño... Y a toda la gente que viene por aquí para cruzar. No lo va a conseguir ni la mitad, ¿sabes? Eh, 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 eh. Vale. No, no. Eso puede atravesarlo, ¿no? Sí. Uf, menos mal. Los pinchos que sabor salen. Digo, a ver si me va a bloquear. Tienes puntos de habilidad sin gastar. Ah, vale. Vale. Abajo hay cositas. Abre, abre. Oh, yeah. Una hoja y unos cigarros. 150 metros. ¡Oh! Amigo, lo siento, pero... Tuve que pensar en términos prácticos. Este cabrón me tiene cogido de los huevos. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo decir? El mundo es un lugar despiadado. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este tío? Vale, ya está abierto. Venga, va. Abre. Al agua. Silencio. Mierda. No me jodas. Los salvadores siguen la ruta marcada. ¿Qué coño? Me ha vendido. No, no, no. Me mató, tío. ¿Pero cómo puedo llegar hasta ahí? Me ha vendido. Bueno, vamos a conseguir... A ver si conseguimos llegar hasta ahí. A todo meter, a todo meter. Sobrevive la emboscada. ¿No te jode? Fácil se dice, ¿no? No sé si puedo subir ahí. Yo creo que no. Vale, respira un poco, tío. Sigue, sigue, sigue. No te ahogues ahora, ¿eh? Aquí puedo respirar. ¡Buah! ¡Buah, chaval! Vale, mira. Por aquí, por aquí puedo subir. ¡Qué buena! Vale, pues ¿sabes qué te digo? Que van a recibir unos cuantos balazos. Voy a quitar la linterna. Vale, ahora mismo no saben que estoy aquí. ¡Joder! Ya aguantan los cabronazos. ¿Qué hace que viene? Míralo. ¿Cuántos más venís? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ahí hay sombras que se están moviendo. A ver, te he metido un balazo. Para adentro, para adentro otra vez. Voy a dar la vuelta por aquí. Lo bueno es que de munición también vamos a ir un poquito igual Sobraus porque ellos también tienen munición. Con lo cual, cuando me ato a uno y yo su munición, ahí hay otro. Vale. ¡Eh! Ahí hay otro. Señor, sí señor. Necesito munición. Inventario lleno. A ver si puedo hacer... No, las armas de este tipo no puedo desmontarlas. Iba a recoger las armas para destruirlas y conseguir al menos los materiales. Aquí parece que no. Al menos vamos a buscar en sus cadáveres todo lleno. ¡Venga, va! Tengo que llegar ahí. Como leches llego ahí. ¿Hay escaleras para subir o algo? Cuídate, aquí tenemos más botiquines seguramente. Bueno, gasas. A ver si puedo dar la luz. No puedo dar ni la luz. ¿Qué pasa? A ver aquí. Las botiquines. ¡Uf! Qué barbaridad. Vale, estas zonas también será, pues... Por si vienes un poquito más ajustado. ¿Cerrarás la puerta? Ah, mira, no puedes cerrar la puerta, pero te pones para esconderte. ¿O... De leches está ahora para ir? Ser un poquito tonto porque no lo estoy encontrando. Eso sí, la linterna no se le acaba nunca a las pilas, ¿eh? No sé si os habéis fijado. Ah, mira, por aquí igual arriba. Chico, debería ser por aquí, ¿no? ¿Eso ha abierto o qué? ¿No? Se abre. Arriba, busca la forma de llegar al sector celos. Bueno, tengo que buscar entonces... Tengo que buscar las flechas blancas que hemos dicho. No sé si hay alguna. Y no se puede hacer nada con esto, ¿no? No. De leches están las flechas blancas aquí. Luego tengo que ir para allá. Mira, aquí, 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 aquí. Esta. O de la única puerta que no había encontrado, tío. Vamos a saco. Voy todavía con el arma porque no sé si me van a salir más... Más miembros de RICE. No quiero arriesgarme. Vale. A ver. Buah, un montón de objetos en el camino. Muy útiles, sobre todo, porque si vienes aquí puedes venir igual sin objetos. Y como te encuentras con toda esta gente... Pues la puedes pasar bastante mal. Todo esto fuera. En el otro lado también hay más objetos. Pachamar, aquí te forras, eh. No sé cómo lo veis, pero... Desde luego aquí... ¿Y esto? Ah, vale. Mira, un baúl así no habíamos encontrado hasta ahora. Vamos a ponernos ahora ya... Por ahora esta, la de 155. Vale, parece que estamos llegando. Joder, ¿dónde están? ¿Cuánto tiempo se supone que debemos esperarlos? El que haga falta. Tranquilo. ¿Tienes algo mejor que hacer? Lo vamos a dejar aquí. Fijaros que es justo el momento cerquita de llegar al sector cero. Y lo vamos a dejar por aquí. A ver qué os parece. Me decís cualquier cosa, pero la intriga la vamos a dejar aquí como siempre. Ya sabéis, de todas formas, yo también voy a parar un día en grabar el siguiente. Así que nada, espero que hayáis disfrutado. Si es así, ya sabéis, ese like, compartir el vídeo que me ayuda un montón. Y nos vemos en la próxima para continuar con esta historia. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!